Muy pero muy buenas, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es tren delantero, cómo debemos mantener un tren delantero, porque mantenemos motor, mantenemos caja de cambio, hacemos los servicios y mantenemos toda la maquinaria, pero a veces, no todo el mundo, pero a veces se nos olvida que el tren delantero lleva un mantenimiento. Voy a empezar por lo básico que es, cada cuánto deberíamos engrasar o mantener con grasa el tren delantero. El tren delantero se compone por pernos, casquillos, rulemanes, pernos y casquillos en el centro, donde pivotea el tractor, donde ancla el chasis al puente del tren delantero. Y en esos casquillos, son dos puntos de apoyo, llevan grasa. Llevan grasa, llevan un juego de pernos que cuando uno engrasa los mantiene, cuando vayas a cambiarlo, el costo es muy básico. ¿Qué pasa si se nos rompen los casquillos? Que seguimos dándole con juego y sigue trabajando, gastándose, gastándose. Bueno, llega hasta el cuerpo del tren delantero. Y ahí es cuando ya después venimos con un juego de casquillo nuevo. A mí me ha pasado muchas veces de ir a campaña a hacer un recambio del tren delantero. Y cuando llego me encuentro que ya la pieza, el casquillo nuevo, entra volando adentro del diámetro donde va puesto, clavado. Y bueno, me tengo que volver para atrás con todo el tren delantero. Y ahí se incrementan los gastos. Pero si no, el costo es un juego de casquillos y un juego de pernos. 100 dólares, como mucho, un poco más. ¿Qué nos pasa? Entonces, ¿por qué no? ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo sería para hacer este mantenimiento correctamente? Y cada cuánto, como dije. En el perno central, yo recomiendo una vez por mes, por lo menos, hacerle ingresar grasa por todas las graseras, ¿está? Por lo menos. Si el tractor pasa arroyos, pasa ríos, pasa agua, pasa barro, mucho barro, mucho, mucho, que tapa las ruedas y anda por ahí en esos lugares, eso lo recomiendo cada día, ¿está? Un fuellazo, por lo menos, de grasa. Pero no, tampoco podemos pasar de grasa. Porque si no, reventamos los retenes, o sea, el labio del retén recibe tanta grasa que se zafa hacia afuera. Y bueno, ahí podemos ocasionar otro problema, que después nos sigamos engrasando e ingrese el agua. ¿Está? Que es tan danina que nos pica los luremanes y todas esas cosas. Pero voy a seguir puntualmente con el perno central. Lo más importante es entender que en un casquillo de perno central, por lo general, todos, tienen rayas de lubricación, ¿está? Rayas de lubricación. Y por lo general, acá abajo, este no lo tiene, pero lleva un agujero para lubricar la grasera. O sea, por aquí pasaría, la grasa se dispersa dentro de las ranuras y lubricar todo el círculo total del perno y el casquillo. ¿Qué sucede cuando estas rayas se gastan? Que estamos hablando de eso, que se gastan un poco y no lubrican. Bueno, en ese caso hay que levantar el tractor de frente. La trompa de tractor, el tren delantero tendría que quedar casi entre que flota y no flota, apoyado, pero levantamos, elevamos un poquito el tractor y de esa forma la grasa va a ingresar a toda la vuelta del casquillo y va a estar rúbrica. Eso es para este tipo de tren delantero que es flotante, que va colgado. Después tenemos los casquillos en las ruedas delanteras donde, por lo general, llevan todo puntito y eso significa que va hidráulico, que va líquido. No llevan rayas porque no conduce grasa, conduce auríquido. Y en esos son los que encontramos con las crucetas, con donde va el semieje. Esos también es importante clavarlo correctamente. Hay algunos que son más cortos, más largos. A veces me he encontrado que están cambiados. A veces se clavan invertidos. O sea, ponemos el largo en el lado corto y el corto en el lado largo. Pero eso es otro tema. Acá no nos lleva grasa. Lleva solamente lubricación. Y quería hacer hincapié en que el casquillo es diferente. Los pernos. ¿Cuándo debemos cambiar un perno? Y bueno, como dije, si nos olvidamos de engrasar por mucho tiempo, pasa mucho tiempo, es muy probable que el perno se agarre, agarre cintura y agarre desgaste, ¿verdad? Entonces ahí yo recomiendo poner perno y casquillo nuevo y nos olvidamos del tema. ¿De qué lado trabaja el casquillo en el perno? Bueno, es simple. Por lo general tenemos una rosca, esa parte va clavada, se usa para clavar nuevamente el perno nuevo, en el cuerpo, en el puente del tren delantero, ¿no? En el alma del tren delantero. Ahora vamos a ir a hablar de... A ver si consigo acá... Vamos a ir a las masas, a las masas del tren delantero, o sea, los reductores, las ruedas donde pivotean, giran, hacen el giro y llevan rumplanes, lleva retenes y muy poco, muy poca cantidad de líquido en cada reductor. ¿Qué quiero decir con esto? Que como lleva tan poca cantidad de líquido, el líquido se agarra a mucha temperatura y mucha fricción cada muy poco tiempo. Entonces yo recomiendo que cambies cada vez que haces el servicio de motor. Si lo haces a las 300 horas, a las 300 horas le tirás los líquidos del reductor. Y se lo colocás nuevamente, por supuesto. Otro tema que ha sido muy polémico, que de verdad causó mucha conmoción en muchos, pero bueno, yo lo explico por acá y lo dejo por acá. Cuando yo hablo de que los hilos se meten dentro del reductor y hablo específicamente de eso, de que los hilos se meten porque están sueltos en la calle, lo levanta la rueda y los mete en la masa. Hablo de estos retenes, ¿verdad? Los únicos modelos que traen un protector de labios son los Carrack. Así que en ZF, ahí ya no tenemos ese mismo protector. Esto es un ZF que tengo en la mano. Y lo que yo he podido encontrar son dos cosas. Unas cabezas los clavan al revés, a los retenes. Y siempre he explicado que el labio del reten va para el líquido. ¿Está? El labio del reten va para el líquido. Siempre, siempre, siempre. ¿Cómo clavar estos retenes derechos? Porque son unos retenes muy grandes y no siempre podemos golpearlo acá, porque en este caso es un reten doble. Es un reten que clava por dentro y clava por fuera. ¿Está? Otra cosa, otro error muy frecuente, es que le echamos grasa en la parte interna del reten. Si acabo de decir que el reten clava por dentro y por fuera, ¿para qué le vamos a echar grasa? ¿Para que gire acá? No. No echemos grasa. Sequemos bien con nafta, con thinner, con lo que tengamos, algo que quede bien seco y solamente clavamos el reten. Nada más. ¿Cómo clavo el reten? Bueno, tengo una platina, en este caso esta platina no es de este reten, pero no importa. Con un leve rebaje, entonces con esa platina puedo clavar los retenes sin romperlos. ¿Está? Sin romperlos. Podemos agarrar un pulleman grande, algo que sea del mismo diámetro y muy suavemente podemos ir clavando el reten lado a lado, ¿no? Que nos quede derecho. Indudablemente que debe tener un final al reten, no siempre. Hay veces que va flotando el reten, no va hasta el fondo y nos puede quedar perdido. Quiero decir perdido hacia muy hundido. Entonces, ya expliqué cómo debemos clavar este tipo de reten, qué es lo que mantiene y voy a explicar qué es lo que sucede si pierde líquido. O sea, si esta reten entra en violines, se rompe y no nos damos cuenta que tenemos un chorro de líquido goteando una gota constante, nos quedamos sin líquido y lo que se produce es que los golemanes de la masa se engrifan y se parte, se rompen todos los engranajes, se agarra, se agarrota la rueda y lo más común es que arrastremos, si vayamos en la carretera, se quede arrastrando una línea porque se engrifó una rueda. Eso es lo que produce andar con poco líquido en una rueda o sin nada de líquido. Entonces, por acá tenemos identificado fuente de tren delantero, masa reductora y por qué tendríamos que cambiar los líquidos y los retenes como clavando.